Hola, mi nombre es Marcela Green y te invito a disfrutar del mejor karaoke de Zona Sur. El mejor karaoke de Zona Sur. Miralo. Sale el pasito ahí. Ahí va el pasito, ¿eh? Ahí va el pasito. Y dice... ¡Cuánto daño me ha hecho con mi cariño jugó! ¡Cuánto daño me ha hecho con otro amor que ha brindado! ¡Y ahora vuelve el solazo! ¡Vamos, Silvia! ¡Vamos, Silvia! Ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore esa madre. Mi cariño, yo no me caras, ni no en tu tío. Y tenerte siempre contigo, yo estoy arriba en la parte del frío. Están bonitos en el tu cariño. Están bonitos en el tu cariño. Y tenerte siempre contigo, yo estoy arriba en la parte del frío. ¡Vamos! ¡Arriba, arriba la mesa de Santana, vamos! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Matías! ¡Matías! Eso parece algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro ¿Qué pasa, amigo, que cantás copia? No lo he morido jamás ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Esto es lo natural, eh! Hoy lo tenemos acá Y yo lo estoy desocando Amores Amores como el nuestro ¡Vamos, amigos! Está bien, está por acá Que se acerque Está bien, está que se acerque ¡Vean, acá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, mira, mira! ¡Miren, mira los chicos! ¡Sin Dios en los ojos! ¡Batame, batame! ¡Me quiso en tus ojos! ¡Es al también! ¡Tú, boca! ¡Tú, boca! ¡Sin Dios! ¡Oh, tan solo! ¡Dos, dos, tres, va! Perdida está tu boca Tan dulce está tu boca Tan dulce como un blusa marco ¡Con vasos reales! ¡Vamos, Vita, triunfo! ¡Vamos! ¡Lento cae al piscos! ¡Lento y muere! ¡Y sin pedazos! ¡No! ¡Lento de vida! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! 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 El futuro está bien y es cierto. El futuro está bien y es cierto. Antes de perder este amor. No podrá pasarme cuando falte todo a mi arreglo. ¡Tú, Lourdes! ¡Tú, Silvia! ¡Tú, Lourdes! ¡Tú, Lourdes! ¡Tú, Lourdes! ¡Tú me das la fuerza que se necesita para no bajar! ¡Tú me das amor! ¡Tú nos podrás terminar! Mantón avancemos a la irregular! ¡Ahhh! Un saludo con el piso de una revolución ¡Ahhh! Un saludo con la patita ¡Ahhh! 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 ¡Yo te prefiero! ¡Ahhh! 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 ¡Vas a salir un saludo! A ver, bailate! ¿Cómo dicen? ¡Ahhh! 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 Los ojos你可以 abiertos ¡No me bien! ¡No mireis por favor! ¡Y no pierdas la luz! ¡Showa que tenen el tiburón! ¡Ahhh! ¡A вкус! ¡Qué adito! Que nos cumplas ¡Feliz calidad! ¡Ahhh! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Silvia! ¡Porque siempre estarán felices! ¡Pero no somos de nosotros! ¡Que pasamos! ¡Vamos a vivir un amigo! No te sorprofesos fuiste pero perdiste Fuiste mi novio, en mi verdad y también fuiste mi felicidad Todos los fuiste me llamó, yeah, pero perdiste Éramos un wixion, la vinencia social, en la décida de esta deidad ¡No se olvidan desaparecer, sino tras Quality, la vida hermana Me refiero, me refiero, me refiero, me refiero Porque yo no lo siento Yo soy un espía, un espetador De mentira Me refiero, me refiero Me refiero, me refiero A ver, a ver, a ver Ivana, tomate Tomate, suave, Ivana Gitana Soy Ivana Soy Ivana Soy Ivana, Soy Ivana, Soy Ivana Soy Ivana Soy Ivana Soy Ivana Siempre hablo Soy Ivana Soy Ivana Sz� No te dejas amar por eso, no sé si te tengo, no sé si te besos en el bar Eres como un patro, eres como un patro, no siento más El dinero no es todo, es como ayuda, el dinero no es todo, es como ayuda El dinero no es todo, es como ayuda, el dinero no es todo Y a mi me pasa un pedo, que no hay nada, que no hay diferencia de ellos No soy de nadie, no tengo de ellos Yo sé que me critican, yo sé que me critican, me contan, que me odian La envidia de escorroe, mi vida les agobia ¡Por qué! ¡Vamos bien con los pies! ¡Vamos bien con los pies! ¡Yo quiero que me toque una cumbita! ¡Yo quiero que no bailes a nivel! ¡Vamos bien con los pies! 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 ¡Feliz de tu morir! ¡Y de un gran ser! ¡Gravita! ¡Si te quieres, si te quieres, si te quieres trabajar, yo! ¡Gravita! 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 Cuánto daño me ha hecho. Com los sueños quebró. Cuánto daño me ha hecho. A mi cariño jugó. Cuánto daño me ha hecho. ¡Vamos a la mesa de Ivana! ¡La mesa de Lorena! ¡Bailamos! ¡La mesa de Lorena! ¡Está Lorena! Feliz Día del Amigo a todos los que vinieron hoy. Muchísimas gracias por venir. ¡Feliz Día del Amigo! ¡Feliz Día del Amigo! ¡Peparate porque mañana estén en su futuro ahorita, eh! ¡Nos puede dar su dinero! ¡Nos pido ornando por túneles! ¡Andrea también gracias, eh! ¡Lecos en la gran ciudad! ¡Ella es mi felicidad! ¡Nada como ir juntos a la paz! ¡Escuchá, mirá! ¡Nada como ir juntos a la paz! ¡Mil caminos con mis amigos acá! ¡Mil caminos es andar! ¡Vení, seguidme, seguidme, caminos, mirá! ¡EL NO NO! ¡Que ha vuelto por muchos años! ¡Que un día te cancé! ¡Ahora escucha, sin ya! ¡Ahora escucha a mi relato! ¡El que borde yo! ¡Que tanque venga otra! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera maridoso! Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no mató otra más de tus mentiras Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera, fuera, fuera mentiroso Chau chau, hasta el próximo mensaje